Las autoridades capturaron en las últimas horas a presunto cabecilla de milicias del ELN que delinquía en la zona rural del municipio de Tibú. Fue una operación de unidades de la Sijín e Inteligencia en el corregimiento de Campo 2 la que permitió ubicar a Giancarlos Ortega Treviño, alias Winipú, quien era miembro de esa guerrilla a través del Frente Juan Fernando Porras Martínez. Al momento de su captura, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor y 12 cartuchos 9 milímetros, por lo que deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Este sujeto fue enviado con otros subversivos del Frente Carlos Fernando Porras Martínez a realizar plan pistola contra nuestros policías y soldados del norte de Santander, en retaliación a las operaciones que han golpeado esta estructura criminal. Asimismo, está comprometido en acciones extorsivas al comercio y otros sectores productivos de este municipio del Catatumbo. Y ya se encuentra a disposición de las autoridades, quienes le dieron medida intramural por porte ilegal de armas y otros delitos. Invitamos a la comunidad a que nos siga colaborando con información, a generar un mejor futuro en seguridad, en paz y prosperidad en Norte de Santander. A Ortega, la policía ya lo había intentado capturar el sábado 19 de diciembre de 2020 por portar una pistola traumática y una libreta con apuntes con información de establecimientos comerciales a los cuales estaría cobrando extorsiones. Sin embargo, ese mismo día unas 200 personas se opusieron al procedimiento judicial y generaron una asonada bloqueando la vía principal con tractocamiones en el sector de Pate Gallina y el puente vehicular, lo que en ese entonces imposibilitó su captura.